Los Periodistas Veamos el mote de Calenturas Y veamos como las candidaturas ciudadanas En el contexto internacional Y es interesante En Colombia En las tres principales ciudades de Colombia Ganaron candidatos ciudadanos Es un tema muy interesante En Guatemala En Guatemala Otro candidato ciudadano Y sobre todo por el hartazgo Contra una familia política De Abolenco De Abolenco De generales De militares Que realmente No solamente lo respaldaba El partido O la clase política Sino Todo lo que representa Las instituciones En Guatemala Pero pues el hartazgo El El Expresidente Acusado de corrupción Y que tuvo que Dirimir O tuvo que renunciar O lo tuvieron que renunciar Y creo que es un tema Es interesante Lo que está pasando En el contexto internacional También veía Hace poquito Una Un video Donde En el parlamento Europeo El El Eurodiputado Español Pablo Iglesias Pronuncia un mensaje Súper interesantísimo Así Y este mensaje Súper interesante Que pronuncia Lo empieza A detallar En En el contexto De lo que está pasando En En la Unión Europea Y lo Lo pone Pues que están Alejados de la ciudadanía Y que Más que un placer Haber estado Compartiendo Con los Eurodiputados Pues es ver La clase de políticos Que hay En el contexto Internacional Oye No consideras Que el calificativo Independiente Está mal Empleado Para las circunstancias De lo que buscan Estos Personajes En todos Los Los casos Del tema Mexicano Son personas Que han salido De la política De los partidos Políticos Y en el caso De otros países Son ciudadanos Que no han militado En ningún partido Político Que al estar hartos Del comportamiento De los políticos Asumen Esta Esta participación Triunfalmente Es más Interesante Para mí Eso que lo que Estamos viendo Te pongo el caso De lo que está sucediendo Ahora en Puebla Gabriel Hinojosa Rivero El primer presidente Municipal De oposición En Puebla Y mira contra un Gobernador Que era Este Duro Duro Manuel Vártet Gabriel Hinojosa Gana por el pan Y lo primero que hace Es alejarse Del partido Y después Rompe finalmente Con el pan Y era primo Hermano De Felipe Calderón Que después llegó A ser presidente De la república Y él Está buscando Ahora Trae su movimiento De G2G El gobierno De segunda generación Que tiene que ver Con la participación Ciudadana Trae su Su tema Y quiere ver Y además está Preguntando por Facebook Está preguntando En todas las redes sociales Que si consideran Que él debe ser El candidato Porque además Él ya demostró Que fue un buen Presidente municipal Muy bien calificado Fíjate Ese detalle Pero fíjate que es interesante Esta reflexión que haces Por eso Quisiera poner En la mesa Lo que está pasando En otros países Y lo que está pasando En México Es decir Que parece que en México Se pervierten Los temas Es decir Los candidatos ciudadanos En México Empiezan a pervertirse Como el caso De Bronco Es impresionante Ojalá Y para el bien De los neobolenses Pues sí Haga un buen gobierno La inseguridad Se pueda controlar Y empiecen a generarse Pues nuevas sinergias En el norte del país Y que pueda contaminar También para bien A Tamaulipas Pero el tema es Que el reto es muy grande Y que Pareciera que solamente Es una percepción De que va a ser Cosas interesantes Pero la realidad es Que dista mucho De lo que puede hacer El Bronco de Nuevo León Y sobre todo Por todo lo que representa La clase política Que también representa Porque era priista Los empresarios Que están ahí Alrededor del Bronco Entonces ahí se pervierte El tema De candidatos ciudadanos Y a nivel nacional El tema Lo están utilizando Los diferentes partidos Los diferentes militantes De los partidos Los diferentes actores De la casta política En nuestro país Como para que si no A amenazar Si no quedo aquí Pues me voy por La candidatura independiente Por eso las reformas Y por eso se endurecen Las candidaturas independientes Más que porque ciudadanos Puedan emerger Es que porque actores políticos Puedan irse Como candidatos independientes Y eso también significó En hace algunos años En nuestro país Que renunciaban De un partido Si iban a otro Y ganaban las gobernaturas Con los colores De otro partido Pero ahora ya no basta Irse a otro partido Lo que basta O lo que significa O lo que quiere la ciudadanía Es que no tengas Un color partidista Y que puede representar Más a la ciudadanía El caso Moreno Valle Pudiera ser El antecedente De las candidaturas Independientes Por eso tal vez La ley Que por cierto Están a punto De resolver El tema este Que no va a ser favorable No sé si será bueno Finalmente el tema O no Pero bueno Por lo menos Le marcarán un alto Pero esto de aliar A los enemigos Contra un enemigo común Juntar a los A los que tienen Algo en contra De uno solo Sacar al PRI De los de Casa Puebla En aquel momento Eso le dio Muy buen resultado Se sumaron muchos Creyeron Los resultados No han sido del todo Favorables Para las corrientes políticas Que se involucraron Sobre todo para el PAN Que el PAN Pues desapareció como PAN Ahora hay un nuevo PAN Que tiene un dueño Dice Ana Tere Y un ama de llaves Dice Ana Tere No me repito sus palabras Pero El PRD también tiene divisiones Y los demás partidos políticos Tienen sus divisiones En torno a esto Un PANAL Que ya está jalando Más nacional Imagínate que En este momento Rafael dijera Voy como candidato Independiente Pues 2018 Eso pasó Y eso En un esquema Podría pasar Pero sin embargo Aquí lo interesante Es que tiene Como todo lo relacionado O todo lo alineado Los partidos políticos Que lo han abanderado Entonces difícilmente Va a dejar A esos partidos Por irse como candidato Independiente Porque creo que Va a estar más competido Las candidaturas independientes A no ser que lo tenga arreglado Exacto Eso puede ser Pero yo creo que Las candidaturas independientes Están más competidas ahora Es decir No todos pueden ser Candidatos independientes Supongamos que tengamos Cinco candidatos independientes A la presidencia De la república Pues sería impresionante ¿Cómo se articularían La ciudadanía Con cinco figuras diferentes Con cinco movimientos diferentes En cinco regiones diferentes Del país Porque también lo ha dicho No solo el Bronco Lo han dicho otros actores También Gente del Movimiento Ciudadano Que también se adelantó A cambiarle el nombre Convergencia Movimiento Ciudadano Alfaro Que también Candidato Ciudadano Hay muchos movimientos locales Que pueden emerger En candidaturas Hasta el 2018 Sin embargo Yo lo veo difícil Que puedan competir De manera Independiente A los partidos políticos Con varios Yo creo que Seguramente va a salir Uno o dos Candidatos independientes Fuerte Que tengan esas posibilidades Y uno puede ser Este actor Me llama la atención Como lo relacionas Y sí Puede Es más Es más taquillero Independiente ¿Será que ser más Más cosas que tú? Sí, seguramente Seguramente Porque es más taquillero Ser independiente Que ser de la coalición Hoy día Hoy día Hoy día Sobre todo si ya tienes Arreglada la participación De los demás Decir No, pues yo no Yo perdé No llevo candidato Me voy con el independiente Sí, sí, sí Yo panal No llevo candidato Me voy con el independiente Sí, sí, sí Y eso puede ser Muy significativo O sea, al final Lo que la ciudadanía Ahorita en este momento Cuyuntural No quiere ver Que un partido político Esté abanderando A un candidato Eso es lo que Pero también Falta mucho Para el 2018 Pueden desgastarse Las candidaturas ciudadanas En los próximos Procesos electorales Locales En Puebla En varias partes Pero coincides Que el 16 es clave Sí, sí, sí Sobre todo Para el caso de Rafael Y sobre todo También para las candidaturas ciudadanas En el contexto Del desgaste Y ese es el tema También que pone A Morena A competir De aquí al 2018 Si puede ser una opción O no puede ser una opción Si se sigue vigente Porque también Hay muchas coyunturas En nuestro país Se decía Que si el huracán Que si incrementaba El precio Del petróleo Bueno De las gasolinas Después ya lo desmintieron Que no Que incluso Que puede bajar Pero la crisis En nuestro país Está latente Los recortes Presupuestales Es decir Todo eso abona A un actor Que es Andrés Manuel López Obrador Es decir Mientras se Redescrudezca Bueno Se recrudezca El ambiente económico En nuestro país El principal actor Es Andrés Manuel Que gana Si empieza a haber Bonanza En las arcas De nuestro país Que empiecen a generarse Más inversiones Los programas sociales Crezcan Aunque sean populistas Porque al final del día ¿Cómo vas a arropar A toda esa población? Prospera Sí Más de 50 millones De mexicanos Pues están esperando Que los programas sociales Funcionen Estamos hablando Más de la mitad De la población En nuestro país Pues si no Lo arropan Los programas sociales Pues están en la indefensión Y esa población Pues prácticamente Se vuelve Oídos Visibles Para Andrés Manuel López Obrador Y sigue creciendo Es decir Esa población Que si el próximo año Generan desempleos Y el próximo año Empieza a generarse Menos inversiones Sobre todo En los casos Como De Audi Pero también Se habla También de Que Nissan También Generó También Algunos problemas Automotrices Pues también Seguramente Va a haber Ahí Recortes Va a haber O sea ¿Tú crees Que la posibilidad Del crecimiento O la aceptación Final Del López Obrador En la campaña Presidencial Pase por el tema Económico Y social Económico Y social No tanto Por el político Es decir No tanto Por el grado De confianza De credibilidad De fracaso De éxito Del gobierno De Peña Nieto No pasa Por la Casa Blanca No pasa Me refiero a la Casa Blanca De Angélica Rivera No a la Casa Blanca De Estados Unidos No pasa por Los 43 normalistas No pasa por los engaños Por la fuga del Chapo Sí pasa Pero eso Puede ser Superado Si hay una bonanza En nuestro país Donde tengamos Recursos Para entrar para arriba Como la de Carlos Salinas En los primeros cuatro años Antes de entrar Al Tratado de Libre Comercio Digo Sí puede haber Pues con todas Las reformas petroleras Seguramente Si son efectivos Muchos de los recursos Que lleguen En nuestro país Por toda esta apertura Pues a lo mejor Puede darse ese caso Pero sin embargo Si no se da Yo creo que incluso Puede ser esa apuesta Para el del gobierno federal Pero si no se da Pues la población Por más que Le llenen de spot Súper Reconocidos Y súper Garardonados No le va a hacer efecto Pues porque en el bolsillo No va a tener Ese efecto Incluso también Hablando en el contexto internacional La democracia Si no le pega el bolsillo Pues no sirve la democracia Es decir Al final del día Aunque no viviéramos En un estado democrático Si la gente tuviera En el bolsillo Pues no le importaría Elegir o no elegir A los gobernantes Esa es la percepción De la población Y en el contexto nacional Pues claramente Se ve muy bien Diferenciado Porque Andrés Manuel López Oro Sigue ahí presente Y sigue presente Y con actores Abajo de él Como los que hay aquí en Puebla Pues que no pintan Pero sin embargo No es el actor local O no es Sino es la figura Y el movimiento Que representa Para los que menos tienen ¿No? Pero interesante Ahí hasta el spot Ligándose Hasta con palabras ya Como volviéndose aliado También hasta de Estados Unidos No sé si he escuchado Algunos spots Donde dice que Pues como varios Varios presidentes O como presidentes De Estados Unidos Han hecho Es decir Se está tratando De en su mensaje En su discurso Aliarse Ya con Con Pues Con el concepto De las campañas De los Estados Unidos Y eso es interesante También Pero sin embargo Otra vez Esto Si genera Peña Nieto Si Videgaray Al final Todos esos actores No están muertos Pues Creo que pueden estar vigentes Porque al final del día Si fracasan Las candidaturas independientes Si Si el PAN PRD No logran Tejer una buena alianza Que el PRD Al final del día Se está cayendo Bueno También el PAN Que va a detener A un PRD Cuando las figuras Las principales figuras Solamente una alianza Como la que propone Moreno Valle Cuando Moreno Valle Dice que Que no se pueden ganar Las elecciones Con un solo partido Es ponerle el puente De plata al PRD Y el PRD Está buscando Una tablita De salvación Pero su principal bastión Es el DF Pero si en el DF Sigue creciendo Morena Como creció En las pasadas elecciones Lo que pasa Es que la marca PAN Tan apestada Sería como ponerle Desodorante Con el PRD Pues ese es el tema Que va a ser el reto Principal De los actores políticos Y por eso Las candidaturas ciudadanas Siguen Yo le pongo ciudadanas Porque Creo que llama Más que independientes Porque deben ser ciudadanos De a pie Pues No Un actor político Que se cambia A independiente Yo creo que ahí A pesar que son ciudadanos A pesar de que no vienen De Marte Y no tienen sangre azul Estos actores Son ciudadanos Pero sin embargo Han dejado de ser ciudadanos Temas que hemos platicado aquí Si les preguntas Cuánto vale un café Si les preguntas Cuánto vale el kilo De tortillas O sea Están alejados De la realidad O sea Cuándo han usado Transporte público En los últimos 10 años En los últimos O en la mejor En su vida Cuánto vale una boleada Cuánto vale un Este Un helado Una nieve Porque seguro Incluso no traen Ni siquiera Este cartera Porque no pagan O no traen efectivo Porque pagan Con la tarjeta Con la tarjeta Pero el asistente Lo paga O el chofer Es el que paga Y creo que esa es la parte Donde el ciudadano Quiere ver gente de a pie Y creo que esa es la parte Donde es el ciudadano Y no el independiente Que ahora Yo quisiera ver ciertamente Políticos más independientes Refiriéndome a no depender De la secretaria Del asistente Del asesor Del chofer Quisiera ver políticos Que siguieran manejando Su automóvil Que buscaran dónde estacionarse Que entraran al estacionamiento Que pagaran Que dieran la propina Al que sube Y baja Los autos Al franelero Políticos que Atraviesan la calle Como cualquier persona Y que llegan caminando Cargando su portafolio A la rueda de prensa Y se sientan Y no la parafernalia De llegar De quitar a los boleros Porque hoy va a pasar El gobernador Quitar a los payasitos Porque hoy va a pasar El gobernador De la simulación Exactamente De esa simulación Donde es una parafernalia Donde para acercarte A un evento público Tienes que pasar Por tamices Y arcos de seguridad Y guaruras Y ves un personaje Que llega en una suburbana Y hay dos o tres Suburbans igual Para confundir A alguien Que quisiera hacerle daño Al señor En doble vila Y 30 y 40 guaruras Y dices Eso es lo que nos tiene hartos Hoy no pasó El helicóptero Yo creo que Ya saben Lo raro que vamos a grabar Y ya cambiaron la ruta Pero Esa independencia Es la que a mí Como ciudadano Me gustaría ver Alguien más como yo Alguien que hable El idioma Que hablamos nosotros Estos politiquillos Perdón Pero estos politiquillos O politicastros Habría que buscar ahí Este cual de las dos palabras Se asemeja más A la realidad Que usan el Royalty El portal del Royalty El portal Hidalgo Para ir a hacer Sus conferencias de prensa Cada vez Que quieren que la gente Los vea Deberían ir todos los días Para ver lo que pasa Todos los días Cuando cierran Los de Antorcha Cuando cierran Los del Frente Nacional Revolucionario Rafael Ramírez Cuando cierran Los que protestan Por el agua Cuando cierran Los del 28 de octubre Cuando cierran Todo eso que vemos Cotidianamente Los poblanos Y que Otra vez Utilizando algunas Unas mensajes En este caso Aunque no le está yendo Muy bien a Dilma Rousseff allá El tema es Hay que escuchar Las calles Hay que escuchar Lo que realmente Está La sociedad Ahí es A pesar de que Estás en el Palacio Municipal Seguramente Ni escuchas Pero normalmente No están en el Palacio Municipal Despachas Allá donde está La cementera Ahí están los despachos Los bunkers De los políticos De la ciudad Y como si fuera A llegar El gobernador No se ha parado El casaguayo Nunca Que es la sede Institucional Formal Formal Del Palacio De Gobierno Pues eso es precisamente Lo que Metiendo esto Que estamos discutiendo En el contexto internacional En el contexto nacional En el contexto local Esa es precisamente La despersonalización Sí Del ser ciudadano Y de ser funcionario Que el bronco Le dio resultado Sí, sí, sí Y que no va El lenguaje Sí, lenguaje La cercanía con la gente El portarse Como uno más De la comunidad Y lo interesante Es que se vuelva Realidad esa parte Eso No solamente Es el gran reto del bronco Que su gobierno No sea nada más De pantomima Y si, sí Será el principal Candidato Y será un tema viral Por supuesto Muy bien Muy interesante Mira cuando no traigo tema Sale mejor el programa No, qué pasa Pues qué gusto Maestro José Ojeda Muchas gracias Ahí estamos Nos veremos por aquí La próxima semana El casi lunes El casi lunes